¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! ¡Ale, niña! Si te tengo que olvidar de un yaquil y lleno me llamaba a libertad lo camino y el silencio y me tengo que alzarte con el cariño pero no te puedo amar porque a mi me llamo abriendo porque a mi me llamo abriendo a mi me duele, me duele 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 a mi me duele, me duele, me duele a mi me duele, me duele, me duele a mi me duele, me duele, me duele, me duele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva España! La gente cambia con arroz ¡Que viva España! La gente cambia con arroz ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡España, por favor! ¡España, por favor! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡España, por favor! ¡Que viva España! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.